Están todas como putas cabras, yo Mi nombre es Tuto Baim Próximamente es Lanford Dammit La Boim, chucho Sabes como suena, ¿no? Hablan de machismo y no conocen el romance Le como el coño y entra el trance Pobre como nunca y vistiendo pagui Pobre como nunca y comiendo pagui Otra de Tuto Baimor Están todas casondas esperando a Stamford Dammit 2 Ella desnuda y yo eligiendo su fulá Les pongo a bailar como Tiriti, ran, ran, ran No me cuentes tu vida, me importa dos cojones Mis chuchos guiñan ojos y joden relaciones Tuto y Morph, los jodidos Blues Brothers Venga, tira afuera, que esto es cosa de mayores Sin copa tan potencia Tengo a esos amateurs pidiendo clemencia La Boim entre julio, entre clemenza Entre muérete de odio, de impotencia De chabolismo vertical, a una suite media en el pala La Boim se llena ese cua, pero lo tienen Break it two, break it one Pásanos la mano por el lomo y chan, chan, chan Puro compa y segundo guard Mis fanparrones, mis credos, mis chulos La mancha golfa es Arnubo Somos nuevo periodismo puro Don Wolf Esto va de cabrón a cabrón Como Big el primo Puri, puri, puriron Con estas alturas no me apeas de la burra Lo estoy mezclando todo, merinas con churras Estoy haciendo de mi vida un viva la pepa Pensando en sus caderas y en sus tetas Con los escepticismos de un poeta Suena elegante hasta cuando le llamo putas Brillo de cuero escuchando a Jaco Probable que si llego a viejo me tiro al jaco Desobediencia civil que yo no pago Tráeme tapaco, pipa, que date el cambio Secándome las lágrimas con cera del mes Y su boquita es empleada del mes Soy un cobarde si me viste correr Y soy un tonto si por ti las gané De chabolismo vertical a una suite media en el pala La Boheme se llena ese cua pero lo tienen Break it two, break it one Pásanos la mano por el lomo y chan, chan, chan Puro compa y segundo guard Mis fanparrones, mis credos, mis chulos La mancha golfa es arnubo Somos nuevo periodismo puro Tom Wolf Me hago dos pelos mientras veo días de cine Estoy con mi otro yo más, hijo puta y él decide Llevo un pavo en la cartera y voy creyéndome Dios Hablando nuevo look como Christian Dior Copacabana rap, lágrimas vivas Fue esa inercia la culpable de esta deriva La Boheme de todo menos vida Arrebato de quitarle la guita Tengo a mi Jenny, mi muy mejor amiga Resulta triste que sus vidas se midan en gigas No crean empleo, solo eufemismos Y mis chuchos en busca de cariño World, venimos de los pueblos pa' enseñaros Ven pa' acá Jaro Iluminado por la lumbre del mechero Por ahora solo estoy jugando Lo interpreto, puro Pepe Sancho Au revoir